Música Hola chavos, como están? Pues bueno, el día de hoy traigo una receta casera, económica, para poderse aclarar la piel y si tienen manchas, también pueden desmanchar la piel y quitar el exceso de grasa en toda la cara el procedimiento es el siguiente vamos a necesitar un recipiente con agua, un recipiente pequeño con un poco de agua limones algodón vamos a poner a calentar un poquito de agua y en lo que nosotros estamos haciendo, todo el procedimiento vamos a dejar que se entibie es muy importante que esté tibia el agua porque así vamos a ocupar un trapito un trapito limpio este no está tan limpio, pero pero vamos a ocupar un trapo para el final del procedimiento con el agua tibia bueno, ya con todos los ingredientes vamos a cortar dos limones y le quitamos el huesito previamente, ya debemos de tener nuestra toalla una toalla limpia, húmeda con agua tibia para que al final del procedimiento nosotros pasemos a cubrir nuestro rostro con la toalla húmeda con el agua tibia y así absorba absorba el exceso de limón y se seque nuestro rostro naturalmente en un lugar con sombra entonces ya tenemos aquí nuestro recipiente con agua previamente ya le he fumido los limones y con nuestro algodón lo que vamos a hacer es lo mojamos lo ponemos un poco y pasamos por nuestro rostro el algodón todo, todo nuestro rostro ya con nuestra toalla húmeda vamos a pasar a colocarla en nuestro rostro ya que dejamos la toalla en nuestro rostro solo unos instantes dejamos que se seque normal ya no tenemos que aplicar absolutamente nada y hay que procurar hacerlo en la noche para no estar expuestos al sol o si no se nos va a manchar la cara por el limón que tenemos en la cara al otro día hay que aplicar bloqueador solar para que se vean más los resultados entonces no se olviden de compartir el video en Youtube dar de suscribirse al canal en Voice Factory TV en Facebook Voice Factory también me pueden encontrar como Roberto Giovanni Moral en Facebook y en Twitter mrobert-oficial nos estamos viendo ¡Mua!